hoy un día con santiago novedas, ojo de aquel ya se esta grabando, que le deseas hoy a su video de hoy? muchísimo éxito arreglale carnal, o le cierro ahi igual te apretas ahi esta grabando voltea que pasa pibe? ponte en la camara el pibe increíble boludo el pie enservinen ok el pie la camara la camara es i 우와 el y está en la pelón es un crack me volteas de rinco gracias vamos voy volando ay ¡Sí! No, no, no. en agua ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aguanta! ¡Aaah! ¡Al canso! ¡Aaah! 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 ¡Qué borrara! ¡Ate va, come! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Alycrates! ¡Alycrates! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!